La aventura comenzó con un hocico desconfiado asomándose entre la maleza. Un perro callejero esquivo que huía despavorido ante cualquier intento de acercamiento. Pero esta pareja estaba decidida a ganarse su confianza sin importar cuánto tiempo tomara. Día tras día, semana tras semana, Marla y yo depositaban suculentas ofrendas de comida por el mismo sendero boscoso. Y masticar esos cálidos bocados fue el primer paso para que el perro empezara a confiar. Los meses transcurrieron y la distancia se fue acortando poco a poco. De observar a prudente distancia, pasó a quedarse cerca mientras ellos trabajaban en el jardín, creando vínculos imperceptibles. Pero el gran avance llegó cuando permitió que el perro de la pareja se le acercara. Los dos se convirtieron en amigos instantáneamente y fue entonces que este guardabosque de cuatro patas comenzó a visitar su hogar con mayor frecuencia. En una escena muy emocionante, un día simplemente entró por la puerta principal. Después de casi un año de perseverancia y amor desinteresado, por fin había encontrado su manada. El perro al que llamaron Scooby pronto se adueñó de los sillones y las sonrisas de su nueva familia, enseñándonos que la tenacidad y la compasión pueden mover montañas. Scooby pasó de ser un fantasma entre los árboles a un amigo leal que ilumina los días con su carácter juguetón. Para conocer más sobre este rescate, recuerda visitar las redes sociales de Scooby y su familia.